Esperamos con toda su familia, venga, si usted a lo mejor trabaja y quizás sale un poco tarde de trabajar o sale a las seis ya al límite, vengase, no importa usted, aunque venga un poco más tarde, vengase a recibir la bendición de Dios que siempre estará aquí. La palabra de Dios nos fortalece, nos alienta, es el alimento de todo cristiano, así que es muy bueno venir a escuchar la palabra de Dios y sobre todo venir a adorar, a glorificar el nombre de Él que Él lo merece. Así que le esperamos este día a las seis y quince en Misión Cristiana de Linsa Miguel, recordarle que estamos ubicados, Caía Ciudad Pacífica, a doscientos metros al poniente de Colonia Villamonte Carlos. Gracias a todas las personas que ya están pendientes, bienvenidos a través de Radio Restauración, estamos transmitiendo a través de la frecuencia mil cuatrocientos cincuenta AM y por supuesto queremos desearle de todo nuestro corazón que usted mantenga nuestra sintonía y que Dios esté con usted fortaleciendo su vida. ante cualquier situación difícil. Bienvenidos también, María, a los que nos sintonizan a través de las redes sociales como ya es habitual, ya varias personas pues inquietan su corazón para poder reportarse, escribir su comentario, invitándole entonces para que usted se identifique con el programa, si tiene alguna necesidad, déjenos su comentario. Así es, coméntenos donde usted nos está sintonizando en esa red social, ahí déjenos ese comentario y también recordarle que queremos orar por cada una de sus necesidades, si usted tiene una, pues escríbanos, díganos su nombre, su apellido y díganos cuál es la necesidad, si es problema, si es por bendición, provisión de empleo, si es por sabiduría, si es por sanidad, escríbanos. Con mucho gusto estaremos orando al final de este programa, así que no deje de comentar, queremos saber también dónde usted nos sintoniza. Desde ya queremos darle la más cordial bienvenida para usted que nos sintoniza y está disfrutando ya con nosotros. Este día vamos a iniciar una nueva serie, la serie de Hombres Comunes. Después le voy a explicar por qué el título, Hombres Comunes, es la serie que vamos a estar impartiendo a partir de este momento en este programa Reflexión. Antes de ello queremos presentar las diferentes secciones como ya estamos habituados, como por ejemplo el versículo para este día. Gracias a la fanpage de Elin San Miguel presentamos el versículo para este día basado en el Evangelio según San Marcos capítulo número 16 versículo número 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Son el versículo que Dios le dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquellos que ya somos portavoces, que somos creados a imagen y semejanza de Dios, sabemos, Manny, que es importante dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si nosotros hemos recibido esa salvación tan grande, entonces podemos compartir la gracia y la misericordia de Dios para todas las personas que están a nuestro alrededor. Como aquí el versículo dice, ir por todo el mundo. Cuando dice esa frase puede ser en su trabajo, puede ser en sus estudios, puede ser en su hogar, para que donde usted pueda predicar el mensaje de Dios. Así es, definitivamente. Recuerde que esto fue para los discípulos. Los discípulos eran seguidores de Jesucristo y nosotros somos seguidores de Jesucristo. También para nosotros es así que quizás nosotros no podamos salir de nuestro país, no podamos ir por todo el mundo, pero sí podemos hacerlo en nuestro vecindario. Podemos hacerlo con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Si usted trabaja y tiene compañeros inconverso, pues comparta el amor de Dios, comparta la palabra de Dios. Así como un día lo compartieron con nosotros, también no debemos de ser egoístas y debemos de seguir proclamando que hay un Dios todopoderoso y que Él es el único que puede salvar. Así que recuerde, hágalo donde quiera que usted vaya. Quizás usted va en un transporte público, usted lo puede hacer ahí, puede compartir con la persona que va ahí sentado junto a usted, donde quiera que usted vaya. Usted tiene familiares inconverso, pues comparta el amor de Dios. Es muy importante. No podemos viajar por todo el mundo, pero sí, siempre vamos a estar rodeados de personas que necesitan el amor y el perdón de Dios. Y ahí sobre todas las cosas, Mari, lo más importante, que hay veces las personas dicen, no, es que yo no puedo hablar, soy un poco retraído. Pero ¿sabe cuál es la mejor predicación que nosotros podemos dar? Son nuestros hechos, no tanto con palabras, sino con los hechos. Ya nosotros podemos llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque las personas van a ver en nosotros conductas, patrones que puedan reflejar a Cristo Jesús morando en nuestro corazón. Así que de pronto, Mari, si va a su lugar de trabajo en su autobús, usted tiene que sentarse a la par de una persona. Entonces ahí usted puede decirle, ¿sabe? Quiero decirle algo, Jesús le ama. Y ya está compartiendo el mensaje. Sí, amén. No, y hay testimonio literal de que hay personas que solamente le han mencionado eso, le han dicho, Cristo te ama, Dios te ama. Y hay personas que literalmente se han puesto a llorar porque quizás andan dolor en su alma, quizás andan angustiados. Y con decirles una palabra, hay personas que son rechazadas en sus propias familias. Y cuando usted le dice, Cristo te ama, esas personas inmediatamente pues sienten en su corazón y se quebrantan de esa manera al saber que Cristo le ama. Cuando le recordamos eso a las personas, es maravilloso. Personas que están necesitadas de Dios. Así que no deje de hacerlo, aunque sea quizás un tratado, algo que usted pueda, quizás usted no tenga tiempo para poder evangelizar, detenerse a evangelizar a alguien. Entonces usted puede hacerlo también a través de un tratadito. A veces nosotros en el internet vemos imágenes, imprimimos quizás cualquier otra imagen, pero se nos olvida que lo más importante es compartir el amor de Dios. Así que le invito que si usted va en algún transporte, si usted quizás va por la calle, usted puede regalar un tratado. Y eso es una gran bendición. De esa manera usted está compartiendo el evangelio y el amor de Dios. Definitivamente, por eso le recordamos rápidamente el versículo para este día, basado en el evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo número 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Gracias a la fanpage de Restauración 1450 AM, le presentamos la frase para este día. Es por Jesús. Que camino en libertad y no en condenación. Es importante reconocer que a través de Jesús, Él nos guía, como decíamos también en la frase del día de ayer. En este caso, cuando conocemos a Jesús, cuando estamos con Jesús, estamos caminando en libertad. Pero como caminamos en libertad, no para destrucción de nuestras vidas, mucho menos para no tener condenación en nuestro corazón. Sino porque Cristo Jesús está actuando a favor de su gracia, de su misericordia. Y por ende, Mari, ya no hay condenación para cada uno de nosotros. Así es. Es bien contradictorio muchas veces porque las personas, cuando uno les habla de Cristo, cuando uno les dice, venga Cristo, entreguele su corazón a Dios. A veces las personas dicen no porque ahí ponen muchísimas reglas, ahí ponen tantas cosas que nos impiden el querer hacer lo que yo quiero. Entonces hay personas que piensan que venir a Cristo es como estar cautivos y no definitivamente es todo lo contrario. Cuando venimos a Cristo es cuando verdaderamente somos libres, cuando verdaderamente vamos caminando en libertad. Porque lastimosamente el mundo no se da cuenta que ellos van siguiendo la corriente de este mundo y del que está gobernando este mundo que es el mismo Satanás. Y las personas ahí están obedientes. Según ellos están haciendo lo que ellos quieren, pero no más bien están siendo títeres del mismo diablo, pero no se dan cuenta lastimosamente. Venir a Cristo no es venir a cautividad, a decir no, ya no voy a poder hacer lo que yo quiero. No, definitivamente no. Pero cuando venimos con un corazón constricto, con un corazón verdaderamente arrepentido, entonces ahí somos verdaderamente libres. Porque cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Él transforma nuestro corazón. Él pone un corazón nuevo y por lo tanto nosotros no sentimos que nos están diciendo a la fuerza, no haga eso. Haga eso, haga eso. O como dicen algunas personas, Mari, que piensan que el evangelio es una lista, como tú dices, una lista de provisión y para nada. No, no, definitivamente cuando nosotros venimos a Cristo, le conocemos y vemos el amor que Él derrochó en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros estamos correspondiendo a ese amor. Cuando usted ama a alguien, realmente corresponde a ese amor y las cosas las hace porque usted ama a esa persona. No porque le está obligando, no definitivamente, no, no se trata de eso. Si usted ama a sus hijos, usted siempre va a estar trabajando para llevarles el alimento a su casa, para que ellos tengan la salud necesaria. Y trabajamos para nuestros hijos porque, y lo hacemos con mucho gusto, no lo hacemos de mala gana diciendo, no, qué regada porque estos hijos pues tienen que comer y tengo que ir a trabajar. No, no lo hacemos así para nada. Al contrario, nosotros deseamos a veces hasta trabajar más para poder bendecir más a nuestros hijos. Así es cuando venimos a Cristo Jesús. Las cosas las hacemos por amor, no por imposición. Así que venga a Cristo Jesús porque en Él verdaderamente somos libres. Definitivamente y tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Compartimos entonces la frase para este día, se la recordamos, es por Jesús. Que camino en libertad y no en condenación. Gracias por estar con nosotros, siempre disfrutando de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Es que le invitamos para que usted también esté con nosotros disfrutando de esta bendición. Reporte su sintonía, si todavía no lo ha hecho, ¿de dónde nos está sintonizando? Estamos transmitiendo en tres fanpages en Facebook, arroba elinsanmiguelesb, arroba restauración1450 y arroba Melvin López Elín. También en nuestros canales en YouTube puede buscarnos y suscribirse como Melvin López Rodríguez y también como Elín San Miguel. A los que prefieren la red social de Twitter, pues también estamos transmitiendo en dos perfiles, en Restauración 1450 y en el Twitter de su servidor. Gracias por disfrutar con nosotros, a toda la audiencia también Mari de Radio Restauración. Queremos decirle que también puede comunicarse con nosotros en nuestros números habituales. Así es, por supuesto, le invitamos a usted que está sintonizándonos a través de los 1450M de Restauración, aunque usted nos puede escribir a través de un mensaje de texto a los 7554-7153. También lo puede hacer a través del 7940-4295. Ahí usted puede dejarnos su comentario y también su petición, no lo olvide. Gracias por estar con nosotros, gracias por aquellas personas que ya están brindándonos sus comentarios. En breve, bueno, después de la reflexión vamos a compartir precisamente la lectura de esos comentarios. Ahorita quedamos ya con el consejo de la palabra de nuestro Dios. En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. Bien, como decía hace un momentito, vamos a iniciar una nueva serie, en este caso, la serie de Hombres Comunes. Antes de explicarle, oremos, porque es la parte principal. Oremos entonces. Dígamosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque nos das el privilegio de poder compartir esta preciosa oportunidad. Y damos nuevamente tu palabra, donde no dudamos que tú, Señor, eres el que haces la obra, que tu Espíritu Santo es el que nos guía, nos alienta, nos da siempre la salida para poder dar cobertura, Señor, a tu respaldo, a tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso, poderoso para orar, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Dios mío, porque nos das nuevamente esta preciosa oportunidad de poder presentarnos delante de ti, dando un corazón contricto y humillado, el cual sabemos tú nunca vas a despreciar. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti. Permítenos aprender de esta serie y a desarrollar precisamente lo que tú quieres en nuestra vida a través de estas temáticas que a partir de este momento vamos a iniciar. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bien, quiero iniciar hablando acerca de esta serie de hombres comunes. Lo que tenemos en este momento o lo que vamos a ver en esta serie es la elección de los doce discípulos, lo que nosotros conocemos o lo que la Biblia registra como los doce discípulos. Para ello, quiero dar una introducción precisamente a estos hombres comunes. Para entender esta frase de hombres comunes es a lo que Pablo se refería en su primera carta a los corintios, capítulo número uno, versículo número veintiséis al veintinueve. Dice la palabra del Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y dice más, y al oír estas cosas, dice también, para avergonzar a lo fuerte a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. He citado el primer, la primera carta del apóstol Pablo a los corintios, capítulo número uno, versículo número veintiséis al veintinueve, porque acá nos está describiendo exactamente a quienes escoge Dios, a quienes son los que Dios de alguna manera pone su mirada, sobre quienes pone su mirada y sobre todas las cosas, porque las personas muchas veces no se sienten capaces de dar seguimiento a ese llamado que Dios ve o quiere hacer o hace a través de nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Siempre me he sentido fascinado con las vidas de los doce discípulos o como también la Biblia lo registra, y un evangelista en particular, los doce apóstoles. ¿Quién no lo está? Los tipos de personalidad de estos hombres no son familiares. Ellos son como nosotros. Son como las otras personas a las que conocemos. Son personas que, aunque desarrollaron una gran capacidad, pero sus inicios nos van a remontar a que son personajes reales, vivos, como los que nosotros fácilmente podemos identificar. Sus defectos, sus debilidades, así como sus triunfos, así como sus grandes características encantadoras, aparecen registrados en varios relatos fascinantes de la Biblia, pero también, como omite, nunca va a omitir los errores que ellos cometieron. Entonces, note, son hombres a quienes de verdad queremos conocer. Inquieta el corazón. ¿Por qué Dios eligió a un Pedro? ¿Por qué eligió a un Judas sabiendo que le iba a entregar? Y esto nos debe a nosotros un sentido. ¿Y cuál es ese sentido? Que fueron hombres comunes y corrientes. Ninguno era reconocido por su erudición, ni por su gran forma de hablar, ni por su gran capacidad de elocuencia a la hora de dirigirse frente a un grupo de personas. No, no, no. Eran hombres comunes. No eran oradores, mucho menos teólogos hoy en día. De hecho, vivían al margen de lo que era el sistema religioso en los días de Jesús. No sobresalían por talentos. No sobresalían también por habilidades intelectuales. Por el contrario, todos eran proclives a equivocarse, a fallar. Fallaban constantemente, a tener cualidades erróneas, a que les faltara muchas veces su fe. Y Dios se los dice, hombres de poca fe. A experimentar grandes fracasos, amargos fracasos. Y el mejor ejemplo de esto era el líder del grupo. ¿Sabe quién era el líder del grupo? Pedro. Incluso Jesús expresó en más de alguna oportunidad que eran lentos para aprender y de cierta manera torpes espiritualmente. ¿Sabe? Esas personas es las que Dios eligió. Y por eso quiero ocupar toda una serie hablando acerca de estos hombres. Hombres comunes y corrientes. Los doce personajes que Dios eligió, ellos representaban o representan todo ese espectro político. Era uno de ellos, por ejemplo, era un celote, ex celote. Es decir, un hombre radical decidido a derrotar al gobierno romano por la vía de la violencia. Otro había sido un recaudador de impuestos. Prácticamente un traidor a la nación judía. Era una pugna a la ciudad romana. A lo menos cuatro y posiblemente siete, ¿saben qué era? Eran pescadores. Amigos íntimos en la ciudad de Capernaum. Y es probable que se conocían desde niños. Los otros tal vez hayan sido comerciantes, artesanos. Porque no se nos dice nada sobre lo que ellos hacían antes de llegar a transformarse en los seguidores de Jesús. La mayoría era de la región de Galilea. Y se lo voy a mostrar porque voy a hacer una biografía de los cuatro evangelios que tenemos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una región de Galilea dedicada a la agricultura, a la intercesión de rutas comerciales. Por cierto, Galilea siguió siendo la base de las operaciones para la mayor parte del ministerio de Jesús. Y no como algunos podrían suponer que fue Jerusalén o fue Judea, que era la capital política y religiosa de Israel. Pero ¿sabe qué? Con todas sus fallas, estos hombres, estos hombres comunes, con todas sus fallas, con todas sus debilidades de carácter, estos hombres, después de la ascensión de Jesús, estos hombres dejaron de ser un impacto, voy a decirle, de transformación para el mundo. Su ministerio sigue ejerciendo tanta influencia en nosotros hasta el día de hoy. Dios, por su gracia, los capacitó y los va a usar para inaugurar la difusión del mensaje del evangelio y transformar al mundo. Hombres comunes y corrientes, gente como usted, gente como yo, como decía el libro de los hechos, capítulo 17, oh, mire, hombres sin letras y del vulgo. No es de sorprender que sean personas tan fascinantes. Los dos se fueron seleccionados, llamados personalmente por Jesús. Eso me hace pensar que él los conocía como su creador. Los podía conocer. En otras palabras, él conocía todas sus fallas mucho antes de que los eligiera. Incluso sabía que un personaje llamado Judas lo habría de traicionar por algunas monedas de plata y aún así lo escogió. Lo escogió a él, al traidor, y le concedió todos los privilegios y bendiciones que dio a los demás. Además, piense, por favor, en esta introducción que estoy haciendo, en las implicaciones de esto. Piense por un momento. Si él sabía que uno le iba a negar, que otro lo iba a vender, que uno iba a dudar de su sacrificio cruento en la cruz del Calvario, usted puede imaginarse, él lo sabía. Pero ¿por qué los eligió? Desde nuestra perspectiva humana, la propagación del Evangelio y del establecimiento de la iglesia, dependiendo enteramente en 12 hombres cuyas características más notables eran su condición de hombres sencillos, Jesús los seleccionó y los preparó para un tiempo que se mide mejor en meses que en años. Les enseñó las Escrituras, los capacitó, los discipuló, los mentoreó. ¿Por qué digo esto? Si los discipuló para que vivieran una vida piadosa, enseñándoles, recuerde, por medio de ejemplo, cómo orar, cómo perdonar, por qué perdonar, y a servirse mutuamente del concepto de la humildad. Les dio mucha instrucción moral. Les habló de las cosas que habrían de suceder. ¿Y sabe qué? Les dio ejemplo de cómo ellos podían sanar a los enfermos, echar fuera demonios y así hacer obras milagrosas. Incluso tres de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, pudieron ver a Jesús brevemente en su gloria en el monte de la transfiguración. O sea que estos personajes, a pesar de que eran sin letras y del vulgo, hombres comunes y corrientes como usted y como yo, ellos tuvieron grandes momentos especiales con Jesús. Fue un breve pero intenso programa de discipulado. Y cuando el Señor terminó, la noche que Jesús fue traicionado, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Según Mateo, capítulo 26, versículo 56. Desde un punto de vista terrenal, el programa de entrenamiento pareciera un fracaso monumental. Pareciera que los discípulos habían olvidado, habían pasado por alto lo que Jesús les había enseñado sobre cada uno que necesitaba tomar su cruz. Y que si quieres ser mi discípulo, niegues y así mismo, tome su cruz y sígame cada día. De hecho, como que lo habían olvidado, su propia sensación de fracaso era tan profunda que por un tiempo decidieron volver a sus antiguas ocupaciones. E incluso en eso, parece que fracasaron. Y le doy alguna referencia, Juan capítulo 21, versículo del 3 al 4. Pero alentaos, ¿por qué quiero tocar esta serie? Alentaos por el Señor que Jesús, de alguna manera, nos da ejemplos. ¿Y cuáles son los ejemplos? Que Él no ve lo que las personas ven. Él ve nuestro corazón. Volvieron, dice este pasaje que quiero citarle, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, ya en el Libro de los Hechos, asumieron valientemente la tarea para lo cual Jesús los había llamado, los había discipulado, los había mentoreado. El trabajo que emprendieron continúa hasta el día de hoy. Dos mil años después, ellos son la prueba viviente de que la fuerza de Dios se hace perfecta en la debilidad. Se hace perfecta en nuestros errores. Se hace perfecta no en nuestra capacidad. ¿Por qué? Porque lo vil del mundo escogió Dios. Por sí mismo, es evidente que eran personas no capacitadas para la tarea, pero Dios los llevó en triunfo en Cristo Jesús. A través de ellos se difundió en todo lugar. A través de ellos se difundió en todo Judea, Samaria, y por qué no decirlo, como lo está bíblicamente, hasta lo último de la tierra. Para tener una idea de la brevedad de su tiempo terrenal con Jesús, piense en que el ministerio completo de Jesús, desde su bautismo a su resurrección, duró solo unos tres años y fracción. Y el entrenamiento intensivo con los discípulos duró aproximadamente la mitad de ese tiempo. Pongámosle un año y medio. Cuando Jesús identificó y llamó a los doce de un grupo más numeroso de seguidores, como lo registra Mateo capítulo 10 y Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16, ya había pasado la mitad de su ministerio terrenal. La selección que hizo Jesús de los doce es un hito importante en la historia del Evangelio. Así como eligió a las personas sin letra y del vulgo, así puedo decirle. Él no ve grandes capacidades, no ve oratorias en las personas. Él va y elige. Como le dijo a cierto personaje a Natanael, he aquí un gran israelita. Y aquel iba a hablar de repente y le dice, no, 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 espérate Natanael. Desde que estabas debajo de la higuera, yo te vi. El Señor lo ha visto a usted, ha visto su sufrimiento, ha visto su dolor, pero Él lo ha elegido para ser portavoz de su gracia y de su misericordia. Ya había pasado la mitad de su ministerio terrenal y cuando Él va a hacer la elección de los doce discípulos. Jesucristo divide su ministerio, el ministerio del Señor Jesucristo, en dos partes de casi la misma duración, pero desiguales en cuanto a la extensión y la importancia del trabajo hecho en cada una. En el primer periodo, Jesús trabajó solo. Sus obras milagrosas estuvieron confinadas en su mayor parte a una región limitada y su enseñanza fue principalmente de carácter elemental. Pero cuando eligió a los doce, el trabajo del reino había asumido dimensiones tales que se requirieron organización y división del trabajo y la enseñanza de Jesús empezó a ser más profunda y de una naturaleza más elaborada. Sus actividades de misericordia se desarrolló en una área mucho más amplia. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque es probable que la selección de un número limitado para que fueran su compañía. El Señor necesitaba elegir personas, mentorear, disipular, capacitar. No era porque Él no podía abarcar el solo su ministerio. No, no, no. Él está dando ejemplo que todos nos necesitamos. Que tarde o temprano necesitamos una mano amiga. Que tarde o temprano necesitamos que otras personas vengan y nos auxilien, nos guíen, nos orienten. ¿Por qué no decirlo? Nos capaciten aún en las situaciones que quizás nosotros no estamos últimamente acostumbrados. Por eso Pablo le dice, miren hermanos, vuestra vocación. Mírense ustedes, mírense. Miren cuál es vuestra vocación. No soy mucho sabio según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Me llama mucho la atención esa parte del versículo de Corintios. Era imposible que todos los que habían creído pudieran ir con Él en el sentido literal de su elección, a donde Él quisiera ir. El número tan grande de 70, de multitudes, no podía ser ahora, sino tenía que ser seguidores ocasionales. Pero Jesús quiso que ciertos hombres seleccionados estuvieran con Él todo el tiempo y lugar que le acompañaran en todos sus viajes. Que fueran testigos de todo lo que Él hacía y que le ministraran en sus necesidades diarias a las personas que lo necesitaran. Y así, en las singulares palabras de Marcos, Jesús llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Eso significa que esos pocos hombres cuyos trasfondos eran en negocios, voy a decirlo, sus negocios eran negocios mundanos o ocupaciones terrenales, tuvieron un poco más de 18 meses de preparación para la tarea monumental a lo que habían sido llamados. No hubo, y este es mi segundo detalle que quiero dejarle en esta introducción a esta serie de hombres comunes. No hubo un segundo violín, no hubo sustitutos, no hubo un plan B por si los dos se fracasaban. La estrategia parece riesgosa, muy riesgosa en extremo, en términos terrenales. La fundación de la iglesia y la difusión del mensaje del Evangelio dependían enteramente de estos doce hombres comunes y corrientes con todas sus debilidades. Y uno de ellos, incluso tan diabólica como para traicionar al Señor Jesucristo, dueño de todo el universo. Y toda la preparación de ellos para el trabajo tomó menos de la mitad del tiempo que típicamente se necesita para obtener un título de seminario hoy en día, o un seminario de teología. Pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Desde su perspectiva divina, el éxito final de su estrategia en realidad dependía del Espíritu Santo actuando en estos hombres para cumplir su voluntad. Su voluntad, su voluntad soberana era una misión que no podía fallar. Jesús lo sabía. Y por eso es que Él se tarda tanto para poder elegir a los doce. Más adelante voy a hablar de eso, pero por eso es que fue un trabajo por el cual sólo Dios, que merece la alabanza y la gloria, podía realizar. Todas las personas están llenas de pecados. Todas las personas están llenas del pecado que corrompe, el pecado que cambia, ese pecado que lleva a las personas a suicidios, a muertes, a escaparse de las dificultades de la vida. Entonces, aquellos hombres fueron meramente instrumentos en las manos de Dios. De la misma manera que usted y que su servidor podemos ser instrumentos de Dios hoy en día. A Dios le encanta usar tales medios comunes y corrientes. A Dios le encanta usar lo necio del mundo, como dice Pablo. Lo necio del mundo, lo vil escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es. Muchos nos despreciaron, muchos nos hicieron a un lado, pero ahí viene Dios y nos dijo, no, yo a este voy a elegir. Tal vez en tu colegio no te tomaban en cuenta, verdad, la hora de formar los grupos, te excluían, tú te sentías que no valían nada. Pero a esos, a los que no tienen grandes capacidades, son los que Dios elige. Los dos mil años de triunfo del esfuerzo apostólico son un testimonio de la sabiduría y el poder de la estrategia que Dios utiliza a través de su Espíritu Santo. A veces en la Escritura los doce se le llama discípulos. A otras veces se les llama aprendices, estudiantes, que es lo que significa realmente discípulos, según la versión. Esto es lo que fueron durante los meses que pasaron bajo la tutela directa y personal del mejor orador de la historia, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él tenía multitudes de discípulos, tenía multitudes de seguidores, tenía muchas personas afines, pero él solo eligió a doce para capacitarlos. A ellos se les dio el cargo singular de embajadores y la autoridad de ser voceros de Cristo. Lucas, en especial, usa el término en su Evangelio y a través del Libro de los Hechos reserva esta palabra casi exclusivamente para los doce. Mateo habla de los apóstoles solo una vez. ¿Sabes qué, hermano? Le voy a decir lo siguiente. Aquello que es menospreciado, esas personas que vagan sin rumbo y sin dirección, esas personas que están en los parques tiradas con vicios, con mucha cantidad de pecado en sus vidas, esos son los que Dios va a rescatar. Esos son los que Dios rescata. Esas personas que están en cárceles, que han hecho de su vida una simple equivocación, dicen las personas, es que yo me equivoqué, me equivoqué de vida. No, no se equivocó. Es que Dios lo va a llamar para su gracia. Lo vil del mundo escogió Dios. Dios, Él escoge a las personas que Él quiere. De entre esa gran multitud que lo apretaba, que seguía a Jesús, Dios escogió a doce que iban a ser el objeto de su amor especial. Dios elige a las personas que, por supuesto, lógicamente, en aquella época, el rabino, el maestro local de la sinagoga rechazaba. Hombres como Pedro y Juan estaban remendando sus redes, todas rotas y viejas, debajo de los muelles, que no habían podido pescar. A esos que el rabino local rechazó son los que Dios vino a tomar y los llamó exclusivamente apóstoles. Los llamó exclusivamente discípulos. Mateo habla de apóstoles solo una vez en Mateo capítulo 10, versículo 2. En las demás partes se refiere a doce discípulos o a los doce. De igual manera, Marcos usa el término doce discípulos solo en una ocasión. Pero vaya, ¿por qué estoy mencionando eso? Porque cada evangelista le da un nombre. Discípulos, apóstoles, doce discípulos. Juan también usa la palabra apóstoles solo una vez, en un sentido no técnico, sino que la mayoría de las versiones en idioma español que traducen la expresión enviado o mensajero, al igual que Marcos, Juan siempre se refiere al grupo apostólico como los doce. Por ejemplo, Lucas 10 describe un incidente donde se escogen setenta seguidores de Jesús y se les envía de dos en dos. Obviamente se trataba de enviados y algunos comentaristas se refieren a ellos como apóstoles. Pero Lucas no emplea ese término para escribirlos o describirlos más bien. Los doce fueron llamados a un cargo específico y en los evangelios, específicamente en el libro de los hechos, el término apóstol casi siempre se refiere a ese cargo, se refiere a ese ministerio y a los doce hombres que fueron llamados específicamente ordenados para dicho cargo. El apóstol es uno de los diferentes ministerios que nosotros encontramos en la escritura. En Hechos capítulo 14, versículo 14 y en las cartas paulinas o epístolas paulinas, dejan claro que el apóstol Pablo fue igualmente llamado a ocupar un cargo apostólico especial entre los gentiles. Y podemos sustentarlo con Romanos capítulo 11, versículo 3 y en sus viajes misioneros. El apóstol Pablo fue un llamado único. Obviamente él tuvo la misma autoridad y privilegio que los doce tuvieron, pero el apóstol Pablo no se va a tratar en esta serie. Solo voy a tomar los doce elegidos que Dios dio. Es decir, el listado que presentan cada uno de los evangelios nos va a dar la pauta de cómo vamos a ir estudiando en cada programa de reflexión cada uno de esos nombres. Estudiaremos a Pedro, estudiaremos a Mateo, estudiaremos a Lucas, a todos los discípulos que se mencionan uno por uno, de tal manera que cómo estas personas llegaron a ser lo que fueron en base a cómo Dios los capacitó. La función que ellos tenían, incluyendo el cargo específico al cual es ser un apóstol, comprendía una posición de liderazgo, comprendía una posición de autoridad, de enseñanza exclusiva en la primera iglesia. En los apóstoles u otros muy cercanos a ellos, fueron los que escribieron en muchos de ellos. De entre estos discípulos van a haber personas que van a escribir cartas, evangelios del Nuevo Testamento, empezando con los primeros convertidos. Recuerden, en Pentecostés, todos los creyentes verdaderos reconocieron el liderazgo de aquellos hombres que Dios había elegido. A medida que la iglesia crecía, su fidelidad a la verdad se describe en estos términos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, el papel de ellos fue fundamental. Ellos son, en un sentido real, el fundamento a la iglesia cristiana, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Y eso es lo que Dios hizo a través de la vida de Pedro. Estas enseñanzas entonces de los apóstoles nos van a ser un deleite especial y uno de los esfuerzos más especiales. ¿Por qué? Porque mi más grande gozo no solamente es predicar a Cristo como el único camino de salvación, sino que a través de esta serie descubrir estos hombres que tuvieron también esa pasión, dedicaron sus vidas a esa transformación, aún en contra de una abrumadora oposición, aún en contra de un sistema religioso político que siempre despreció a Jesús, a pesar de sus defectos, ellos son para nosotros héroes dignos, modelos para imitar. Estudiar sus vidas entonces es llegar a conocer a los hombres que estuvieron más cerca de Jesús en su vida terrenal, en su ministerio terrenal. Es una bendición darnos cuenta de que eran personas comunes y corrientes como usted, como yo, que el Espíritu de Cristo que les enseñó y los transformó en vasos preciosos para el uso del Maestro. Haga lo mismo con nosotros a través de esta serie que a partir de este día vamos a empezar a desarrollar. Mi intención en este primer apartado es solamente dar una breve introducción y que podamos aprender del ejemplo de ellos que en realidad significa definitivamente ser un discípulo de Cristo Jesús, ser un discípulo de aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que Pablo decía en su primera carta a los corintios, mirad hermanos, miren, miren vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, no, no hay muchos poderosos ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Qué tremenda lección es la que encontramos en estas palabras introductorias para poder llegar a reconocer que realmente Dios es el que puede obrar a favor de nuestras vidas. Tal vez tú dirás, hermano, pero mire, yo desde temprana edad yo vi cómo me rechazaron. Si yo le contara mi vida, a mí mis padres me rechazaron, a mí mis padres me abandonaron, a mí mis padres no me reconocieron. No, tranquilo, eso es exactamente lo que Dios vino a hacer. Que estas personas que el rabino local había desechado, Dios los toma para poder capacitarlos a ellos como sus discípulos. Tal vez tú no te sientes aceptado en el instituto, tal vez no te sientes aceptada en ese lugar de trabajo. Los compañeros de trabajo hacen su grupo, comparten, hacen esto, hacen lo otro, pero no te toman en cuenta. Ahora, tranquilo, que te debe de preocupar que Cristo Jesús no te tome en cuenta, pero Él escoge, Él escoge nuestras vidas para poder ser parte de su objeto, de su amor especial para con nuestras vidas. Que esta introducción de esta serie despierta el interés en nosotros a partir de mañana de descubrir qué es lo que Dios quiere compartir a través de cada uno de estos personajes que vamos a analizar. ¿Qué le parece si oramos y ponemos esta serie que vamos a empezar a desarrollar a partir de este día en las manos de Dios? Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque Tú eres bello, Tú eres precioso. Ahora comprendemos, Dios mío, que lo vil del mundo Tú escoges para avergonzar a lo fuerte. Algunos sé que profesando ser sabios se hacen más necios, pero ahí es donde Tu poder se perfecciona, en nuestra debilidad. Dios mío, gracias te damos por enriquecernos con Tu verdad. Realmente Tu palabra es lámpara para nuestros pies y una gran lumbrera para nuestro camino. Gracias, Dios mío, ponemos esta serie en Tus preciosas manos. Ayúdanos a desarrollar cada uno de los discípulos, a descubrir lo que hay en Tu palabra a través de esta serie, a través de cada una de estas personas que Tú elegiste para capacitarlas como Tus discípulos y como los apóstoles que llevaron el mensaje. Gracias, Dios mío, ayúdanos a aprender de sus errores, de sus características. Ayúdanos a aprender. Y como dice el Libro de los Hechos, a pesar de que eran hombres sin letra y del vulgo, podemos aprender mucho de ellos. Gracias, Cristo Jesús, desde ya, permítenos, Señor, siempre aprender más de Tu palabra. Te lo ruego sobre todas las cosas. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Hemos compartido, amados hermanos, el consejo de la palabra de Dios. Y recuerde que de aquí en adelante a descubrir esos discípulos que el Señor eligió. Vamos a dar lectura a cada uno de los comentarios. Tenemos, bueno, por lo menos en mi fanpage tengo varios comentarios. Queremos dar lectura a cada uno de ellos. Así es, amén. Por aquí en la fanpage de Elisa Miguel tenemos a mi hermana Sonia de Gracia. Y nos dice, Dios les bendiga, hermanos, aquí en recuperación. Gracias a Dios, dice. Amén, hermana. Gloria a Dios. Esperamos que el Señor, pues, poco a poco le vaya sacando de ese proceso, de ese virus. Primeramente, Dios, que ya va a estar mejor, hermana, en el nombre del Señor. Y vamos a seguir orando. Nos dice mi hermana Dorian Aparicio. Amén. Linda palabra. Nos dice, bendiciones para todos mis amados hermanos. Dios les bendiga, Pastor Melvin y amada esposa. Gracias por compartir la palabra de Dios. Amén, hermana. Gloria a Dios. También tenemos a mi hermana Daisy Sequeira. Dice, bendiciones, hermanos. Listo cada día, dice, para aprender de la palabra de Dios. Amén. Así es, hermana, ese es el objetivo. Mi hermana Ana Jiménez, hasta San Salvador, nos dice, saludos, hermano, aquí en Sintonía. Bendiciones. Saludos, Ana Ruth. Bendiciones también para usted y para Ana y para toda la demás familia. Mi hermana Ana Jiménez. Bueno, ya este ya lo leía y por aquí también tenemos en la fanpage de los 1450M. También tenemos varios comentarios. Gracias a cada uno de ustedes que siempre están dejando sus comentarios. Amén. Voy a leer los comentarios de la fanpage de su servidor en este momento. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros disfrutando de esta preciosa bendición. Queremos, bueno, vamos a ir por orden. Vero López de Flamenco nos dice, saludos cordiales, hermanos. Amén. Saludos, Sandrita. Gracias por, como fan destacado en esta fanpage. Gracias por disfrutar con nosotros. Julia Ruano, mi hermana Julia. Buenos días. Dios les bendiga. Amén. Saludos, mi hermana Julia Ruano. Gracias por acompañarnos en esta preciosa audición de su programa Reflexión. Claudia Carranza, dispuestos a recibir esa nueva serie. Aleluya. Amén. Bendiciones, mi hermana Claudia Carranza. Saludos, hermanos, amados de Dios. Amén. Saludos. Mi hermano Eric Portillo nos dice, la gloria y la honra sea al eterno, al Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Aleluya. Amén. Saludos, mi hermano Eric Portillo. Bendiciones. Gracias por acompañarnos y disfrutar. Saludos también a los que comparten en los grupos precisamente de Facebook. Esta transmisión veo que está compartido en varios grupos, así que bendiciones. Entre ellos tenemos a Eben Eser. Gracias por disfrutar con nosotros a través de este grupo. También Reina Valdez nos escribe, bendiciones hermanos, Dios siga usando sus vidas en la predicación de la palabra, ya que llevan consuelo al que lo necesita. Amén. Bendiciones, mi hermana Reina Valdez. Todo sea para la gloria de nuestro Dios. Él es el que produce en nuestras vidas, así el querer como el hacer. Así es, por supuesto. También tenemos aquí en la fanpage de Restauración, mi hermana Isabel Padilla nos dice, amén, amén. Nos dice ella. Mi hermano Walter Medina también nos escribe, saludos hermanos, Dios les bendiga. Hermano Héctor Pérez también nos pone un amén. Y mi hermano Pedro Saucedo nos dice, amén, amén. Dice, gracias por compartir la palabra de vida. Dios les bendiga, hermano Melvin. Amén, hermano, gracias a cada uno de ustedes que siempre están ahí reportándose y dejando su comentario. Amén, definitivamente, gracias, amados hermanos. Qué bueno contar con cada uno de ustedes. Y realmente, Mari, los comentarios de las personas nos motivan a poder seguir adelante y a seguir disfrutando de estas series de reflexión. Queremos también aprovechar y saludar a toda la audiencia. No se nos queden los oyentes de Restauración 1450. Usted también puede reportarse a través de nuestros números en WhatsApp con un mensajito de texto a través del 79 40 42 95 o a través del 75 54 71 53. Gracias por disfrutar con nosotros y que la gracia de Dios esté sobre sus vidas. Por cierto, saludos a los que nos sintonizan en nuestro canal en YouTube. Gracias por estar con nosotros disfrutando de esta bendición y queremos siempre edificar su vida a través de la programación que le hace feliz. Lo mismo a usted que nos sintoniza a través de la red social en Twitter. Estamos transmitiendo. Gracias por permitirnos acompañarles y, por supuesto, llevarles siempre el mensaje de esperanza. Gracias, amados hermanos. Ha sido un hermoso momento de poder compartir este día martes 9 de noviembre para que sea Dios el que esté obrando a favor de sus vidas. Quiero ver si tengo otro comentario por acá. Bueno, eso creo que ya lo había. Mi hermana Claudia Carranza también nos dice bendiciones. Amén, bendiciones, mi hermana Claudia Carranza. También por aquí tenemos a Neftalio Blanco que también nos escribe un amén. Gracias, gracias por siempre comentar, por siempre estar pendiente de este programa. Cada uno de ustedes que siempre están ahí en sintonía, aunque están en otro país, siempre adaptándose al horario del nuestro. Así que deseamos muchas bendiciones para ustedes. Definitivamente, así que gracias, amados hermanos. No olviden, si Dios nos presta vida y no viene por su iglesia, pues nos va a encontrar nuevamente en estas redes sociales el día de mañana, siempre en este mismo horario, de 10 a 11 de la mañana. Vamos a hacer la oración por las necesidades. Siempre hay personas que se están identificando a través de este programa. Nos escriben con el deseo de que pongamos delante de Dios esas necesidades. Es que recuerde algo, Él llevó nuestros dolores y podemos declarar que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Vamos a orar entonces, vamos a decirle a Dios que Él sea el que ministre, cuide, oriente y sane las personas que están enfermas. Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos gracias en esta hora porque Tú eres bueno, porque para siempre es Tu misericordia, Tu gran amor. Gracias por permitirnos, Dios mío, compartir esa alabanza, compartir, Señor, el versículo, la frase de este día e iniciar esta nueva serie. Gracias, realmente es especial. Bendice a todas las personas que han estado atentas a recibir, Señor, cada uno de los segmentos dentro de este programa. Bendíceles abundantemente los que se reportan, los que nos dan, Señor, esa atención, ese cuidado. Gracias, bendíceles abundantemente y que juntos podamos ir creciendo espiritualmente a través, Señor, de este programa. Ahora también, Señor, nos abocamos a Ti para poner cada una de las peticiones, las necesidades que Tu pueblo, Señor, en confianza nos llama, se identifica, nos comenta. Y por eso ahora ponemos delante de Ti, Señor, cada una de estas necesidades. Oramos por cada una de estas personas, Dios mío. Sí, Señor, gracias te damos porque en Tu infinita misericordia, Señor, Tú siempre estás escuchando nuestras peticiones. Oh, Dios, venimos a poner delante de Ti una vez más, Señor, a cada una de estas vidas que adolecen una enfermedad, Señor, una necesidad. Te pedimos, Padre, por la vida de Gloria Vázquez de González, sigue orando, Señor, en esta vida, Padre, Tú sabes la necesidad que necesita ella, Padre, que tiene en este momento ella, de ser sanada, Señor, de ese insomnio, de misericordia, Padre. Quita todo dolor de cabeza, Padre, en su vista. Quita todo dolor, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús, para Ti no hay nada imposible, fortalece esta vida, ayúdale, Señor Jesucristo. Te pedimos también por la vida de Sonia, gracias, Señor, sánale con tu gran poder, para Ti no hay nada imposible, Dios. Tú puedes sacarla en victoria de este virus, Señor, para Ti no hay nada imposible. Y por esa razón ponemos esta vida en Tus manos también, Señor, para que seas Tú ayudándola siempre, estar fortalecida para poder luchar contra este virus, oh Dios. Y que puedas salir victoriosa, Padre. Te pido también por mi hermana Sarai Mejía, por Estefani Mejía. Sé Tú sanándoles. Tú conoces, Señor, cada una de las enfermedades de Tus hijas. Sé Tú cubriendo con Tu mano poderosa y divina, Señor, y sanándoles de toda enfermedad, Padre. Te pido también por la vida de Rafael González, Señor. Esos triglicéridos que están muy elevados, Padre, ayúdale, que puedan, Señor Jesucristo, regresar a su nivel normal, Padre. Te pido también por la vida de Rubia González, sánale, Señor, sánale con tu gran poder de misericordia de esta vida, Señor. De Sonia López, también seguimos poniéndola en el hueco de Tu mano para que Tu obra, Señor, también de manera especial en ella, Señor. Sé Tú sanándola de cada una de las enfermedades. Mira ese hígado, Señor, que está enfermo. Limpia ese hígado de todo mal, Padre Cereciar, en el nombre de Jesús, por la vida también de Sandra Verónica, Padre. Te pedimos misericordia también, obra de manera especial también en ella, Señor, en cada uno de mis hermanos que están delante de Ti poniendo sus peticiones, creyendo en que Tú eres el sanador, Padre. En Tus manos está, Señor, quita todo cáncer, Señor. Mi hermana Jenny Ramírez, también sánale de esa insuficiencia renal, Señor, ese riñón dañado. Sánalo con Tu poder o pon un riñón nuevo, Señor. Tú puedes obrar de esa manera en esta vida, Señor. En Tus manos le depositamos para que seas Tú haciendo conforme Tu voluntad, Dios. Y gracias por permitirnos siempre realizar este programa, Señor Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos que han estado en esta sintonía, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta audición de su programa Reflexión. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonizanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonizanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonizanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión Sintonizanos en nuestra próxima audición En Reflexión Este fue su programa Reflexión Sintonizanos en nuestra próxima audición